La misión de hoy Hay que sembrar para recoger. En medio de este hermoso cultivo de café, queremos agradecerle a Dios porque hubo unas personas, campesinos, han sembrado estos arbolitos para llevarnos todos los días un delicioso café a nuestros hogares. Pero esta es la excusa, digamos, para que hablemos de un tema mucho más importante. Estas semillas se acaban, perecen, pero las obras buenas que ustedes y yo hacemos todos los días, esas perduran para la vida eterna. Gálatas, capítulo 6, verso 9. No nos cansemos de hacer el bien porque recogeremos a su tiempo los frutos. Entonces, en el día de hoy vamos a hacerle el bien a alguien. Yo los invito a que en el reto compren un delicioso café, un cappuccino, un café y lo compartan con alguien en la calle, con un amigo, con una persona que hace días nos saludan. O si podemos, con un habitante de la calle, también vamos a hacer esa obra. Y hablemos unos 5, 6 minuticos, 10 minuticos sobre algún tema importante. Que el Señor los bendiga a todos. La misión de hoy La misión de hoy